Aumentan las turbulencias y los miedos, los inversores están perdidos y desconfían de casi todo. Eso les lleva a dar bandazos y a buscar posiciones defensivas. Temen un nuevo parón de la economía por el agravamiento de las consecuencias de la guerra de Ucrania y por prolongarse los problemas del COVID en China y en la cadena de suministros. El IBEX 35 se ha dejado hoy un 1,3% y durante la semana un 3%. El barril de petróleo sube otro día más, 113 dólares. IAG, la matriz de Iberia, British Airways y Welling redujo sus pérdidas un 26% hasta los 787 millones de euros. Los ingresos durante el primer trimestre de este año se multiplicaron casi por 4 a los 3.435 millones de euros. Amadeus logró un beneficio de 83 millones de euros hasta el mes de marzo, frente a las pérdidas de 95 millones de 2021. Aún así, tanto el negocio de soluciones tecnológicas como el de reservas a través de agencias de viaje están aún al 60% de 2019. El ritmo en los mercados lo ha marcado la FED, la Reserva Federal de los Estados Unidos y digamos que más que la FED per se es el miedo a la FED. Se va a pasar de frenada la FED intentando o tratando de que baje la inflación, puede que consiga que baje la inflación, pero también meta la economía norteamericana en una recesión y de paso la del mundo entero. Lo harán bien y por el contrario se limitarán a bajar la inflación sin que la economía norteamericana entre en recesión. Iberdol ha iniciado la puesta en marcha de su primer proyecto fotovoltaico en Castilla y León. Se trata de la planta Revilla Vallejera en Burgos con una potencia de 50 megavatios. La compañía es líder en la comunidad en energía verde con 5.150 megavatios. Grifols ha conseguido incrementar un 16% la obtención de plasma durante el primer trimestre y alcanza los niveles semanales previos a la pandemia. Para este trimestre la compañía de moderivados espera incrementar los volúmenes de plasma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!